Computacionexpress.com, el sistema de ventas en línea más seguro y confiable llega a Venezuela con el más amplio stock en computadoras portátiles y de escritorio, cámaras digitales, reproductores de audio y video, home theaters, consolas de videojuegos y mucho más. Ponemos lo mejor de la tecnología a tu alcance, sin coras, ni estacionamiento y el envío es gratis. Computacionexpress.com, no lamps, no parking lots, no problems. ¡Gracias!